de radio y televisión, con los calores, con todo lo que está sucediendo de temperaturas, bueno, en Oaxaca se están dando incendios, pero mire, por un lado y por otro, a diestra y siniestra. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, aquí ya el auditorio, y fíjate que efectivamente por el clima, bueno, pues ya habitantes de seis municipios de la Mixteca están pidiendo apoyo urgente para sofocar un incendio forestal que afecta predios de por lo menos seis de seis localidades, seis municipios, entre ellas, San Pedro, Teposco Lula, San Pablo, Teposco Lula, Tilaltongo, Yucuañé, Tataltepec, y Teita, entre otras, y es que efectivamente Oaxaca con estas sequías, pues dice la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, que están las condiciones dadas para que estos incendios, pues crezcan de manera alarmante, y este es uno de de los que están colocando a Oaxaca en este nivel, primer lugar a nivel nacional en incendios forestales, pero el calor efectivamente, pues llegó a todos lados, y también hizo que dos presuntos, ahora como se les dice en el nuevo, en la nueva jerga de la justicia oral, que dos imputados de robo, este, pues también tuvieran mucho calor, pero la gente les hizo que se quitaran, bueno, hasta todo, todo, no los dejaran ni con calcetines, los desvistieron, los desnudaron, y los exhibieron por dos comunidades distintas, la primera, Soyactepec, hacia Tuxtepec, ahí encontraron a este ladrón, lo golpearon, y lo exhibieron con un cartel que decía, soy asaltante, y lo pasaron por todas las calles. Y en otro caso, también el día de hoy, esta madrugada, en Puerto Ángel, en la costa, también otro grupo de pobladores, pues decidieron hacer justicia por propia mano, y también los desnudaron, ahí sí, completito, y lo hicieron que estuviera caminando por toda la comunidad, exhibiéndose como un ladrón. Así que, bueno, son parte de las situaciones que se enfrentan, y bueno, para no variar, Lalo, este, comentar también que hubo bloqueos nuevamente, los normalistas tomaron, siguen tomando algunos de los principales cruceros, mientras que suman ya treinta y siete vehículos, que de estos distribuidores de leche, también botanas, comida, que ya tienen en el interior de la normal, que se ubica en el norte de la capital, pues ahí las tienen todavía retenidas y secuestradas. Y finalmente decirte, Lalo, que hace unos días se dio un hecho que en redes sociales, aquí en Oaxaca, se comentó mucho, la situación de una extranjera, aparentemente estadounidense, que había sido sometida por un policía, y que al tratar de defenderse ella misma, gritaba, insultaba, no teníamos la versión completa de lo que había sucedido, se le acusaba al policía de haber efectuado un sometimiento excesivo, pero bueno, hoy se sabe que ella había golpeado a un vendedor de nieves, que quería que le regalara agua como diera lugar, aún cuando se la regalaron, golpeó a otro menor que era el que vendía las aguas y las nieves, y no conforme con eso, bueno, pues empezó a agredir al policía. La logran someter, es una mujer corpulenta, este, y finalmente la dejan libre. Hoy nuevamente nos están informando hace escasos cinco minutos, Eduardo, que nuevamente la vuelven a detener, pero esta vez agredió a una menor de doce años, le lesionó un brazo, tiene mucha fuerza, y nadie sabe qué está haciendo en Oaxaca. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración no han informado cuál es el estatus de esta persona, por qué está aquí, pero está deambulando en las calles, y nadie sabe cómo llegó, ni qué está haciendo en Oaxaca, así que bueno, pues es una noticia, porque esto obviamente, pues también le dio la vuelta a las redes sociales, y esta imagen, esta mala idea, se suma a lo que ya está pasando en Oaxaca. Sin lugar a dudas, una anarquía total en el estado, no hay quien ponga un orden, no solo a los ciudadanos, sino a los delincuentes que llegan de todos lados, ¿no? El estado de derecho simplemente no existe, así que agárrese, va usted a Oaxaca, tenga cuidado porque no sabe ni cómo le va a ir. Justicia por propia mano, solo se da cuando no existe autoridad, y el señor gobernador simplemente sigue brillando por su ausencia. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por la información, y sobre todo por tus comentarios. Muy buenas tardes, Lalo, muy buenas tardes, nos estamos escuchando mañana. Gracias, Gisela, Gisela Ramírez desde Oaxaca. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.